Durante las noches, las temperaturas en Gersón bajan a cero grados centígrados. La casa de Irina está a oscuras. Encender la estufa es la única manera de calentar a la familia. Por las tardes, cuando está oscuro y hace frío, mi hija se pone nerviosa y se desorienta. Está acostumbrada a la luz, pero ahora estamos siempre a oscuras. Los ataques rusos con misiles contra las redes y otras infraestructuras eléctricas hacen que millones de ucranianos se enfrenten a un duro invierno sin calefacción adecuada. Y este no es el único problema. La Organización Mundial de la Salud informa que ha registrado más de 700 ataques a infraestructuras del sector sanitario desde que comenzó la invasión rusa a finales de febrero. Cientos de hospitales dañados carecen de instalaciones básicas como agua y electricidad. En este estado, las unidades de atención sanitaria no pueden dar pleno apoyo a la población. Este invierno pondrá en peligro la vida de millones de ucranianos. La devastadora crisis energética, el empeoramiento de la salud mental, las limitaciones en el acceso a la ayuda humanitaria y el riesgo de infecciones víricas pondrán a prueba el sistema sanitario de Ucrania y a su gente, pero también al resto del mundo y su compromiso de apoyo a Ucrania. Para aliviar la demanda energética, las autoridades en Gerson instan a la población a abandonar la región si pueden. Amén. Amén. Amén.